Se que seguramente eso se vio asqueroso en el video porque se ve toda... Eso, pero... ¡He vuelto gente! ¡He vuelto! ¡Por fin Rickman ha subido video! ¿Qué ha pasado? ¡Será el fin del mundo! En fin gente, hola ¿Cómo están? Espero estén muy bien Eh... Me voy a presentar otra vez porque después de 3 meses sin subir video Creo que ya nadie me conoce en YouTube Ni mis 8000 suscriptores ¡Hola Rickmanos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo canal Y bienvenidos a un nuevo video Después de 3 meses En este canal Que ya nadie conoce Siguiente, he subido otra vez nomás para informarles Y decirles que ya estoy de vuelta porque ya voy a empezar a subir videos otra vez No he tenido tiempo estos últimos 3 meses Bueno, sí que he tenido tiempo Un... no que otro ratito por ahí Pero lo he usado para jugar Obviamente, Fortnite Los desafíos del Deriva al máximo El Ragnarok Que por cierto, voy a traer muchísimo Fortnite ya Porque estoy sumamente viciado La verdad O sea, es viciado como... Esos golpes sonaron viciados, eh Atento Y bueno, también para agradecerles por todo el apoyo que me han dado la gente que... Que sigue, se suscrita y atenta al canal Que de vez en cuando se pasan a ver si ya subido video Que no He subido video todavía Pero muchísimas gracias porque de vez en cuando me mandan mensaje de ¿Qué te pasó? ¿Estás muerto? ¿Te muriste? ¿O qué te pasó, Rickman? Y pues ya les respondo y les digo que pues estoy bien Pero más que no he tenido tiempo de subir video y esas cosas Pero ya quiero volver a subir video No, no, ya quiero Ya quiero volver a subir video Con ese entusiasmo Para que vean que sí quiero subir video Carajo Y bueno, este... Muchas gracias a toda esa gente que todavía me sigue apoyando Aunque no esté subiendo video Aunque sea un mongolo malparido que no sube video Y bueno, gente Era eso lo que tenía que decir Ya necesitaba subir un video, la verdad Porque también les tengo varias cosas que decir Que es que he mejorado muchísimo Fortnite Es en serio He mejorado muchísimo Con el teclado de ratón ya he mejorado O sea, bastante O sea, sigo siendo un manco Y pierde y lo matan los caramelitos Pero... Soy bueno De hecho, la última configuración que tengo Que me la puse hace como... Hace el último video que subí El de que decía He vuelto y gané la partida En ese video tenía la configuración Que tenía Ninja Que es de las teclas del... Los botones del mouse Pero ahora tengo la de Lolito Que es la Q, la C y la B Esa es aquí A ver si lo puedo enfocar Es la Q La C y la B Para... La Q para la pared La C para el piso Y la B para la escalera Esas son las que uso ahorita Para las construcciones O sea, que a nadie le importa Y yo hablo por hablar Porque quiero que mi video dure poquito más Para que la gente no diga Ah, este Rickman después de tres meses Viene hace un video de dos minutos Ah Tampoco quiero que se queden así Por eso quiero hacer algo interesante así Para que digan Ah, este Menzi volvió con todo Y hablando de con todo También quiero subir un video de mi setup Porque la verdad Si ya lo he cambiado Ya tengo dos monitores Y también quiero hacer Este... Algo por así Enseñar todo Porque ya tengo Acá Son puros instrumentos acá Vean Son puros instrumentos Pero en fin gente Para esto lo olvido Ya lo hago hace más largo Porque si no lo van a decir Que rayos Y que estupidez Está haciendo este vato aquí Muchas Ya lo saben Así que bueno gente Sé que este video no duró mucho Pero tenía que desahogarme Tenía que subir un video Y decirles lo que estaba pasando Así que Espero les haya gustado el video Dejen su like Y por favor Apóyenme a muerte Porque en serio Quiero volver así a tope al canal Quiero miles de views Como las que teníamos Antes de que me fuera Y bueno Era eso lo que tenía que decir Espero les haya gustado el video No olviden suscribirse Y dejar su like Y Nos vemos en unos Mañana Un día después de este video O si no En unos dos días Porque si Tardo poquito En grabarlo Y ahorita Como ya Medio se me olvidó Como editar De hecho Tardé una hora Configurando la cosa esta Para grabar la webcam Nomás Imagínate Si grabo el play O el fortnite Imagínate Así bueno No me enrollo más Espero les haya gustado el video Y nos vemos en el próximo video Adiós gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!